Bien, muy entusiasmados los chicos, no esperamos tanta repercusión digamos y tanto... sí esperamos el apoyo pero no que se iban a prender tanto tenemos buena mano de obra acá de pintura en el pueblo por lo que vemos ¿Cuántas sendas peatonales se van a pintar? Para empezar vamos a pintar todo alrededor de la plaza central y después vamos a seguir avanzando en las otras instituciones y en una tercera instancia todo lugar donde tengamos sendas peatonales van a estar intervenidos ¿Qué se sabe de la plaza con niños TEA? La plaza TEA que es la del barrio Jardín la vamos a comenzar el año que viene acompañado con los padres va a tener equipamiento acorde estamos investigando en juegos por ahí para que los chicos puedan desarrollar sus habilidades motrices sensoriales y también va a tener colores y adaptaciones y por ahí alguna que otra gráfica que haga alusión al TEA Ahora el contacto con Sevilla es más fluido ¿no? Sí, la verdad que se mostran muy predispuestos, muy contentos de que en nuestra pequeña ciudad en esta parte del mundo haya hecho repercusión su proyecto, su investigación muchas horas de estudio, muchas horas de investigación para llegar a estos cuatro pictogramas así que la verdad estamos muy agradecidos a su apertura y a su predisposición para ayudarnos en lo que sea ¡Gracias! ¡Gracias!